Hola, reciban un muy cordial saludo de parte de Bayron Durán Rivera. Hoy les voy a presentar este pequeño video acerca de un artículo científico que publicamos en la revista Bionatura en el volumen 5, número 3. El artículo se llama Identificación molecular de Chitaque y la producción de metabolitos secundarios con potencial biotecnológico. Los autores de este artículo son mi persona, Bayron Durán Rivera, candidato a doctorado en biotecnología, el doctor Felipe Rojas Rodas, el doctor Wilber Silva López, el doctor Dagoberto Castro Restrepo, quienes son mis asesores de tesis doctoral, junto con el ingeniero Cristian Gómez del Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica CESIF. Bueno, una breve introducción acerca de este artículo. A ver, el chitaque es un hongo comestible y medicinal que se consume hace más de mil años en Asia. Es un hongo que tiene unas propiedades nutricionales muy importantes, por lo tanto es muy consumido y últimamente está en auge. Su consumo está creciendo en el mundo. En Colombia, el hongo se ha venido cultivando desde hace unos pocos años y se está volviendo muy popular. Resulta que su popularidad se debe a que este hongo contiene unos metabolitos secundarios que mejoran la salud de las personas. Dichos metabolitos son, por ejemplo, la eritadenina. La eritadenina es una molécula que tiene la capacidad de reducir el colesterol de la sangre, por lo tanto tiene efectos mejoradores de las condiciones cardiovasculares de las personas. La eritadenina es la molécula que pueden ver dibujada en rojo en la lámina central de esta diapositiva. Asimismo, el shiitake, los hongos shiitake tienen unas moléculas que se llaman beta-glucanos. Los beta-glucanos son un componente de la pared celular de los hongos y tienen funciones mejoradoras de la salud. Por ejemplo, se ha encontrado en ellos que inhibe el crecimiento de tumores y de cáncer. Asimismo, los hongos contienen, entre otras sustancias, una que se llama ergotioneína. La ergotioneína es un potente antioxidante comparable con la vitamina C. Por lo tanto, al consumir estos hongos, se obtiene beneficios antioxidantes, como por ejemplo, una menor susceptibilidad a sufrir cáncer o a sufrir tumores. Y también se disminuye el envejecimiento prematuro. Entonces, el objetivo del presente trabajo consistió en identificar algunos aislamientos del hongo shiitake cultivados en Colombia y determinar si estos hongos de este país producen los metabolitos de interés farmacéutico, los metabolitos que acabo de mencionar. Miremos cuáles fueron mis materiales y métodos. Primero que todo, obtuvimos muestras del hongo shiitake comprados en supermercados. Luego, estos cuerpos fructíferos o estos hongos fueron clonados en el laboratorio de la Universidad Católica de Oriente y fueron puestos a crecer en medios de cultivo de laboratorio llamados agar extracto de malta. Luego de obtener estos cultivos, se cultivaron en un medio líquido llamado medio sumergido a base de extracto de malta, extracto de levadura y glucosa. Luego de hacer esta siembra, entonces los cultivos se pusieron a incubar en un aparato que se llama agitador orbital. La incubación duró 20 días. Luego, cuando los cultivos ya produjeron una buena cantidad de biomasa a los 20 días, entonces se hizo una caracterización genética que consistió en una secuenciación de unos genes llamados ITS. Estos genes fueron secuenciados y entonces se obtuvieron unas secuencias. Con estas secuencias se pretendía usarlas para comparar las consecuencias que estuvieran almacenadas en bases de datos en internet, en GenBank, por ejemplo. La idea de comparar estas secuencias con otras era con la finalidad de obtener la identidad de nuestros hongos, de saber de dónde provienen y cuáles son las cepas más parecidas que se cultivan en Asia. Bueno, y también en este proyecto analizamos el contenido de biomasa, la eritadenina, los betaglucanos y la ergotioneína para ver si nuestros cultivos estaban produciendo esas biomoléculas y en qué concentraciones. ¿Qué resultados obtuvimos? Los resultados obtenidos fueron, por ejemplo, que obtuvimos un DNA, unas muestras de ADN, de cuatro aislamientos del hongo shiitake, comprados en supermercados y estas muestras de ADN pues las pudimos purificar y las pudimos visualizar mediante una técnica muy utilizada para visualizar DNA y para purificarlo que se llama electroforesis. Como pueden ver en la lámina de la, en la foto de la derecha, pueden observar unas bandas fluorescentes de color verde. Esas bandas fluorescentes son nuestras muestras de ADN y asimismo en los números de la izquierda se puede observar el peso molecular de las muestras de ADN. Esas muestras de ADN pues corresponden a cuatro aislamientos del hongo shiitake que decidimos nombrar como leuco 1, leuco 2, leuco 3 y leuco 4. Asimismo, logramos secuenciar esas muestras de ADN en sus genes ITS y obtuvimos unas secuencias para cada aislamiento del hongo con una longitud de 649 pares de bases. Esas secuencias de esa cantidad de bases las pudimos comparar con bases de datos con secuencias almacenadas en bases de datos y pudimos identificar las cuatro aislamientos y las cuatro muestras de ADN como pertenecientes a la especie lentínula de dodes que corresponde con el hongo shiitake. Bueno, asimismo analizamos también entonces el contenido de los metabolitos secundarios medicinales y entonces encontramos los resultados que voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero antes que eso les muestro que hicimos comparaciones de qué tan semejantes eran las secuencias de cada uno de los aislamientos y encontramos, por ejemplo, una matriz de distancias. O sea, medimos qué tan diferentes eran las secuencias entre sí y qué tan diferentes eran las secuencias con respecto a una cepa del hongo shiitake muy famosa y que se cultiva en Japón. Entonces, la matriz que pueden ver en la lámina B contiene las distancias, o sea, qué diferencias a nivel de bases nitrogenadas hay entre los aislamientos. Y por ejemplo, esta matriz nos está mostrando que leuco 1 y leuco 2 tienen una cantidad de distancia igual a cero. Asimismo, encontramos que leuco 3 y leuco 4 tienen una distancia de cero. Por lo tanto, nuestros resultados pudieron arrojar que existen dos grupos. Entre los cuatro aislamientos hay dos grupos que podemos llamar haplotipos porque no tienen distancia genética. Asimismo, encontramos unas distancias entre la cepa CR62 y el haplotipo leuco 2 y leuco 1 con baja distancia genética y asimismo encontramos que CR62 y leuco 3 y leuco 4 tienen un poco más de distancia genética. Globalmente, nuestros resultados demuestran que entre los aislamientos hay una muy baja distancia genética y por lo tanto hay una diversidad genética muy pequeña. Este resultado concuerda con varias investigaciones entre ellas la de Xiao en el 2016 que también menciona una diversidad genética muy baja en los cultivares de shiitake utilizados en el país de China. Miremos cómo fueron los análisis de las biomoléculas con interés farmacéutico. El análisis de eritadenina nos arrojó que los cuatro aislamientos produjeron eritadenina entre 8.6 y 26.3 miligramos por litro. El mejor rendimiento fue obtenido con la cepa leuco 1 con la cual se obtuvo 26 miligramos por litro. Esta fue una cepa que fue estadísticamente diferente de los demás aislamientos. Asimismo, este rendimiento de 26.3 miligramos por litro fue mejor que los reportados por otros autores en la literatura. Sin embargo, fue menor que una publicación que hicimos nosotros mismos hace algunos en el 2018 donde obtuvimos mejores rendimientos debido a que en esa investigación empleamos una técnica de laboratorio llamada inmovilización. Una técnica que por lo general tiende a aumentar los rendimientos de metabolitos secundarios cuando se trabaja con hongos filamentosos. Los betaglucanos también fueron producidos en buenas concentraciones. En concentraciones que van entre 3.8 a 5.6% del peso seco micelial en los cuatro aislamientos. Leuco 2 produjo el mayor rendimiento aunque fue estadísticamente similar que Leuco 1. Por lo tanto, estos dos aislamientos producen cantidades estadísticamente similares de betaglucanos 1.3.1.6. Leuco 2 produjo más del doble de betaglucanos 1.3.1.6 que lo reportado por otros autores como por ejemplo Niske en el 2011. ¿Cómo fue la producción de ergotioneína? El resultado para este metabolito fue que todos los aislamientos produjeron la sustancia entre 0.62 y 0.76 miligramos por gramo de biomasa. En este análisis de ergotioneína no hubo diferencias estadísticas entre los aislamientos. Por lo tanto, los aislamientos producen cantidades semejantes del antioxidante ergotioneína. Estos valores son un poco mayores a los reportados por otro autor llamado Tepuong, quien hizo una investigación similar en el 2012 con otros hongos comestibles y medicinales. Y podemos decir entonces que la ergotioneína puede ser aumentada con ciertas fuentes de nitrógeno como fue demostrado por Tepuong. Este autor utilizó aminoácidos en el medio de cultivo y con ello logró incrementar los rendimientos de ergotioneína. ¿Cómo se comportó la biomasa y el pH final para nuestros aislamientos? A ver, todos los aislamientos produjeron biomasa con rendimientos entre 1.21 a 1.92 gramos por litro, donde Leuco 3 fue el aislamiento que produjo los mejores resultados. Probablemente, las diferencias en la producción de biomasa entre los aislamientos se debió a que cada aislamiento puede requerir una temperatura diferente para su óptimo crecimiento. Esto fue demostrado por un autor llamado Guayacou. Asimismo, el pH final estuvo en valores de 3.2 a 3.5 y no se presentaron diferencias estadísticas entre los aislamientos en cuanto al pH final obtenido. Esto coincide con otros autores, como por ejemplo Enman en el 2012, quienes dicen que el pH se reduce entre 3 y 4 y que el pH óptimo para producir eritadenina está entre esos mismos valores. ¿Qué conclusiones podemos obtener de nuestro trabajo? Primero que todo, podemos decir que se identificó una diversidad genética muy baja entre los aislamientos usados en Colombia. Esto coincide con otras investigaciones que mencionan una pérdida de diversidad genética en los cultivares utilizados en Asia, en China, por ejemplo, y en Japón. Asimismo, se logró identificar dos haplotipos. Uno de ellos está conformado por Leuco 1 y Leuco 2 y el otro, Leuco 3 y Leuco 4. Estos haplotipos, pues, tienen una distancia genética muy baja y por lo tanto podrían pertenecer a la misma cepa del hongo shiitake. Otra conclusión que podemos mencionar es que todos los aislamientos producen eritadenina, especialmente el aislamiento Leuco 1. Por lo tanto, este aislamiento puede ser usado para producir esta sustancia de forma industrial. También podemos decir que todos los aislamientos producen ergotioneína en cantidades similares. Por lo tanto, todos los aislamientos tienen un potencial para ser usados en procesos biotecnológicos de producción de esta sustancia. Asimismo, todos los aislamientos producen betaglucanos, especialmente Leuco 1 y Leuco 4. Estos dos aislamientos, entonces, pueden ser usados para producir betaglucanos si una empresa requiere producir estas sustancias de forma comercial. Finalmente, podemos decir que Leuco 3 es el más útil para producir biomasa. De manera global, podemos decir que estos cuatro aislamientos son una herramienta con un enorme potencial a nivel biotecnológico y que pueden ser usados por parte de la industria farmacéutica o la industria de alimentos para producir estas biomoléculas, para producir biomasa y utilizar estos materiales como materia prima para alimentos, medicamentos, etc. Por lo tanto, nuestro proyecto produjo datos útiles que pueden ser empleados en procesos biotecnológicos con miras hacia el mejoramiento de la salud, no solo de los colombianos, sino del resto de personas del mundo.